Buenas noches, partido típico de pre-temporada, sin muchas ocasiones de gol, con mucho trabajo, a veces muy rígidos tácticamente, me imagino que para el público aburrido porque no ha habido mucho, cada uno ha metido la única ocasión que ha tenido de gol, un poco más, partido de pre-temporada. Bueno, yo imagino que sí, que siguen faltando cosas. Nosotros lo que hacemos es trabajar ahora los jugadores y el equipo, pues cuando al final pienses que tienes los jugadores que tú crees para hacer, pues trabajarás el equipo. De momento lo que haces es trabajar los futbolistas porque estén preparados para luego poder hacer el equipo que tú quieres. La subida de Seth con Cain Navarro, los chicos de PES también están entrando en el líneo un poco de lo que sucedía el año pasado con Aldo Vallejo y de un año. Bueno, este año el equipo, el B está mucho más cerca de nosotros y lo bueno es, se supone que el B va a tener, seguro va a tener más nivel que el año pasado y eso hay que aprovecharlo. Son jugadores que pueden jugar con nosotros, entrenar con nosotros y volver al B, entonces eso hay que aprovecharlo y se le da cancha a jugadores que piensas que pueden rendir en esta categoría. Si lo hacen, bienvenido y si no, pues pueden seguir jugando con su equipo. Buenas noches, semana complicada, el equipo me ha dado por las bajas, por las bajas, las enfermedades. Ah, sí, no sé qué ha pasado, entre unos y otros como diez o alguno más, con fiebre, con la garganta fastidiada, sí, un parón que no viene nada bien, pero realmente no sabemos por qué ha pasado, pero ha pasado, es una semana complicada en cuanto al trabajo, pero también en lo personal, porque es muy incómodo ver a mucha gente enferma cercana. ¿A situaciones de los laterales? ¿Hemos llegado con los laterales o con los laterales? Bueno, la situación de los laterales a día de hoy es complicada. En el lateral derecho tenemos a uno y el otro está lesionado hasta que se recupere. Y en el otro lado para mí solo hay uno. Que yo cuente como lateral real para eso solo hay uno. Que pueda haber otras posibilidades, sí, pero para mí, un lateral puro en el que yo confíe que tal, solo hay uno. Es una situación que yo creo que se debería dar una vuelta. A lo largo de la última que queda 20 días casi para el compromiso de la competición. ¿A qué nivel está? ¿Comparando con otras temporadas? ¿Has atrasado? Yo creo que sí, pero no lo sé. Yo creo que sí. Porque más o menos estás como siempre, pero yo creo que falta todavía bastante. Y falta bastante también porque yo creo que sí. Yo creo que estamos más atrasados de las veces. ¿Más preguntas? No.